Te tomo la mano y no siento tu mano Nos damos un beso y no siento tus labios En tus ojos me luce el azul del cielo Me miro y lo que veo me parece extraño Cuando se abre la puerta no me late el corazón Si en la noche te encuentro ya no pierdo la razón Cuando estoy a tu lado no se me acelera el pulso Tus caricias y abrazos ya no me quedan Cambia la piel y líbrate De ese viejo amor que te hizo sufrir Cambia la piel y límpiate Todo ese mejor que no te hace bien Vieron los recuerdos que tanto te hicieron mal Y vio la tristeza que te oprimía el alma Y la amistad y el cariño que tanto nos unió Te vieron en las redes de la desconfianza Ya no tiembla tu cuerpo cuando hacemos el amor Y a pesar del tiempo parece que nada sucedió La complicidad que antes hubo entre los dos Se subió una paloma y se fue volando Volando Cambia la piel y líbrate De ese viejo amor que te hizo sufrir Cambia la piel y límpiate Todo ese rencor que no te hace bien Cambia la piel y límpiate Con el paciente Del resentimiento que ensucia tu sangre Que cambia la piel y límpiate Cierra la vida De ese viejo amor que te hizo sufrir